Aplausos Aplausos Veo el sol que llena toda mi ventana Y no quiero despertarte amor Me gusta contemplar tu desnudez contigo He colmado de caricias hoy mi cama Una de huellas de pasión sin calma Que infumina mis sentidos y me ata a ti Por siempre Estaré contigo Es tomarte de la mano sin palabras Nuestro amor también existe en el silencio Lo sentimos al mirarnos tú y yo Estar contigo Es llenar cada minuto con mis besos Es vestir mis sentimientos de deseos Es amarte día a día Más y más Contigo Ya la noche va cubriendo nuestros cuerpos Hoy estamos piel con piel unidos Y así siempre estaré contigo No Estar contigo Es llenar cada minuto con mis besos Es vestir mis sentimientos de deseos Es amarte día a día más y más Contigo Ya la noche va cubriendo nuestros cuerpos Aún estamos piel con piel unidos Y así siempre estaré contigo Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh Gracias.